En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Morelia, Michoacán, suman dos mujeres muertas y fuertes pérdidas materiales para cientos de damnificados a causa de las torrenciales lluvias que se han registrado durante las últimas 40 horas. Una fue arrastrada en la colonia Leandro Valle por la corriente de agua y la otra la mató a un rayo en Ciudad Jardín. Con base a estas últimas trombas que se han registrado en la capital, principalmente la del día martes, se dio el fallecimiento de dos personas del sexo femenino, una de nombre Fátima Socorro Ramírez Corona, de 24 años de edad. Ahí Yadira González Pérez, de 18 años de edad, perdió la vida al momento de que un rayo cayó cerca del lugar. Las trombas registradas la tarde-noche de este martes y del miércoles también dejaron cuatro personas lesionadas, una con fracturas al ser arrastrada por el agua y tres por quemaduras por rayos. También en el lugar estaba un menor de edad, de nueve años, de nombre Juan Rafael, y bueno, pues él resulta también con una quemadura en la espalda por esta situación, de este fenómeno que ocurre ahí en la colonia Ciudad Jardín. Las dos trombas afectaron principalmente el poniente de Morelia, donde 56 casas resultaron dañadas, ocho con pérdidas total, por el agua que bajó del cerro del Quinceo, acompañada de piedras, lodo y troncos. El ejército mexicano aplicó el plan DN-3 en 19 colonias. Afectadas en total somos siete casas, pérdida total, se cayó casa y todo, se llevó toda la corriente. Somos 53 casas, pérdida, bueno, algunos pues nomás se nos bajaron las cosas y los demás compañeros, los domicilios que se quedaron sin casa y sin nada, se llevó todo en total, todas sus cosas, pues lo básico pues. Casas semidestruidas, bardas derrumbadas, calles destrozadas se observan tras el paso de las lluvias. La tromba del miércoles afectó ocho colonias por acumulación de hasta 60 centímetros de altura de granizo. Autoridades de Morelia y del gobierno del estado recorrieron las zonas siniestradas para apoyar a la población, sin embargo, para los damnificados de Ciudad Jardín, el único apoyo que les ha llegado es el ejército. Varias familias viven a la intemperie desde la noche del martes. A tener una valoración favorable en el programa de carrera magisterial. Y carrera magisterial es muy importante para un maestro porque es un interacceso. Que el gobierno ponga los ojos a nosotros porque la gente que vivimos aquí realmente no tenemos ningún patrimonio, que también somos humanos. Ha llegado ayudas a otras partes y a nosotros no nos está viniendo nadie a visitar más que ahorita vino el ejército. Se ensolvó porque por aquí pasó como si hubiera sido un río, sí, y pues sí, este, Sila no sé si la vi hace rato como estaba. Se llenó de lodo como 10 centímetros de espesor. Yo le agradezco al ejército que nos haya brindado ayuda. Me limpiaron el cuarto, lo desensolvaron porque tenía de lodo como 10 centímetros. Este, me limpiaron los muebles y ahorita, este, me van a arreglar una cerca que se me cayó. Hay albergues habilitados, pero las personas prefieren quedarse a rescatar entre el lodo lo que puedan de sus pertenencias, aunque reconocen que han sido presa de pánico cuando vuelve a llover. Con información de Sandra Sáenz, informa Acuasar TV. Gracias por ver el video.